El fútbol es nuestra vida, bienvenidos a nuestro canal Alexis Futbol TV donde encontrarás lo mejor del análisis estadísticas y suscríbete para mantenerte al día y ahora si comencemos Haremos del partido Atlético Nacional vs Jaguares que juegan este jueves 24 de octubre del 2024 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2024 El encuentro será en el estadio de fútbol Atanasio Girardot y la hora oficial de inicio de partido es a las 8 y media hora peruana y colombiana y a las 10 y 30 hora chilena y argentina Atlético Nacional viene de ganar a envidado por 2 a 1 jugando de local El Nacional está en la posición número 4 con 26 puntos en 14 partidos jugados 8 ganados, 2 empatados y 4 perdidos Jaguares viene de ganar 1 a 0 a Boyacachico jugando de local y está en la posición número 18 con 11 puntos en 14 partidos jugados 2 ganados, 5 empatados y 7 perdidos Último partido reciente entre ambos equipos Jaguares perdió 1 a 3 ante Nacional jugando de local Luego Nacional le ganó jugando de visita 2 a 0 a Jaguares Luego Nacional jugando de local le ganó 2 a 0 a Jaguares de Córdoba Luego nuevamente jugó de local y le ganó por 2 a 1 a Jaguares Y por último Jaguares por fin le ganó 2 a 1 al Atlético Nacional el 4 de febrero Los últimos partidos de Atlético Nacional Viene de ganar 3 a 1 a Jaguares por la Copa Colombia Luego por la Liga Colombiana le ganó de local 2 a 1 a Envigado Luego empató 1 a 1 ante Deportivo Cali de local Luego ganando de visita a Deportivo Pasto por 2 a 1 Luego goleó por 6 a 2 a Boyacachico por jugando de local Jaguares viene de caer 1 a 3 ante Nacional por la Copa Colombia Luego por la Liga Colombia ganó 1 a 0 a Boyacachico Luego perdió jugando de visita por 3 a 1 ante Fortaleza Luego ganó de local 1 a 0 a Envigado Y por último empató 1 a 1 ante Junior de Barranquilla jugando de local Hasta luego futboleros Gracias por acompañarme en este video No olvides suscribirte y activar la campanita Para no perderte nuestros próximos videos Cuídense